El estilo de hoy estoy muy aferrada a mi pareja, Fabián. Bueno, estás muy bien con tu pareja, ¿no? Estamos muy bien. Y como hablábamos ayer, formamos una familia de cinco hijos. Porque él tiene dos, yo tengo los dos míos, y este sería el quinto. ¿Pensaron en el nombre? Tiago. Tiago, ay, qué lindo nombre. Tiago, Tiago Rodríguez. Divino. Lo decidimos hace un par de días. Está bueno. Porque la verdad es que no tenía la cabeza puesta en...